Hola, soy Carlos de Corral y soy el director deportivo de la Federación de Golf de Madrid. Hoy estamos aquí para hablar del programa CETEMA, nuestro programa estrella en cuanto a alta competición se refiere. Un programa con el que tratamos de ayudar a los mejores jugadores de Madrid a que compatibilicen sus estudios con el golf. En este programa tenemos a gran parte de los mejores jugadores de España y tenemos a campeones de Europa, campeones de España y bueno, pues ilusionadísimos con esta nueva generación que tiene pinta de ser la mejor que hemos tenido hasta el momento.